Un árbitro que fue agredido por jóvenes de 15 años y que tuvo que ser internado por convulsiones. Un verdadero escándalo se desencadenó en un partido de la quinta división de la Liga Cerecina del Fútbol en Argentina entre Atlético Tostado y Unión de San Guillermo, cuando jugadores del primer equipo se abalanzaron contra el árbitro y golpearon a él y a sus compañeros de Eterna molestos por un fallo. Este conjunto sanguillermino ganaba por 2 a 1 en la primera semifinal del cuadrangular de esta copa cuando ante una falta menor el árbitro principal Alfredo Belén sacó una tarjeta roja que provocó la reacción de los futbolistas. En ese momento se desató esta feroz golpiza contra el árbitro de todos los integrantes del juvenil plantel e incluso de los integrantes del cuerpo técnico, algunos de los cuales corrieron al referí con palos y elementos contundentes y tal como les contaba él tuvo que ser internado con convulsiones.